Tú me quieres Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea su cena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada, tú que huiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pampanos dejaste las carnes festejando abaco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes Alba, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al Alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivia, preténdeme casta, tú me quieres blanca, Alfonsina Storni.